¡Toma! ¡Déjale vuelta! ¡Dale que lo matamos! ¡Dale que lo matamos! ¡Toma! ¡Bandido capturado! ¡What the fuck boludo! ¡No hay que capturado! ¡Lo mataste boludo! Comanda gente linda, bienvenidos a un nuevo episodio. Si no se perdió en el pasado sabré que estuvimos explorando un poquito lo que es el mapa dentro de este nuevo juego en el canal. Ya la estamos sufriendo de amansalva porque morimos más de 10 veces. No sé cuántas veces morimos en el episodio pasado. Pero lo que sé que no exploramos mucho lo que es el mapa de lo que fue la zona inicial cuando hicimos el primer contacto. Porque está plagado de zombie por todo lado, está plagado de bandidos. Te tiran cosas arrojadizas, te one-shotean de todo lado. Está medio complicado hasta que no podamos subir lo que es un poco lo que es la barra de vida. Que básicamente podamos recibir más golpes o aguantar más golpes. Vamos a morir y vamos a morir muchas veces. No tiene una consecuencia dentro de lo que es el juego el morir nuestro personaje. No perdemos experiencia, no perdemos nada. A no ser la durabilidad del arma cuando estamos atacando a alguien. Bueno, cuando le pegamos a alguien baja la durabilidad. Si ese alguien nos mata, la durabilidad que perdimos, bueno, básicamente eso es lo que perdemos. Pero no perdemos loot, no perdemos experiencia, no perdemos una mierda. Ahora, estamos de noche, ya lo pueden ver porque está resaltado todos los objetos o las zonas seguras donde nosotros podemos pasar la noche que tiene luz ultravioleta. Y estuvimos, bueno, básicamente intentando explorar un poco fuera de cámara los exteriores. Estuvimos metiéndonos en la parte baja que hay una especie de supermercado o algo. Y acá mismo, en este lugar nos estuvimos metiendo fuera de cámara. Ahí me está indicando que hay una entrada. Y acá abajo hay una especie de gimnasio con una tienda bajo el todo. La looteamos toda, estaba plagada de zombies, se complicó un poquito. Pero bueno, intentamos lootearlo, lo agarramos mucha cosa. Más cosas para crafteo que otra cosa, básicamente. Acá tenemos todo lo que podemos usar para básicamente hacer objetos adentro de lo que es el juego. No tenemos mucha receta de fabricación, a no ser lo que es la ganzúa. Estos cuchillos arrojadizos, que no los voy a hacer porque no sé si los vamos a usar. Y lo que son las vendas, que ya tenemos 10, así que nosotros contentos. Estuvimos, bueno, mirando qué habilidad aprender del punto de supervivencia que habíamos aprendido en el episodio pasado. Me pareció más efectivo este comparado con el otro. Los dos son útiles, evidentemente. Pero este me amortigua mucho más el daño de caída. Vamos a poder tirarnos de superficies más altas y vamos a aguantar un poco más el daño. Y este me aguanta lo que es agarrado en las salientes de, bueno, cuando estamos escalando, la gran parcode. Bueno, ese lo vamos a aprender un poco más adelante porque no tenemos más puntos de habilidad. Así que cualquiera de los dos era útil, sí, pero aprendimos este. A ver, ahora que me tiré esto y en el horno, porque ahí arriba había observado con los binoculares que había un sobreviviente arriba de un techo. Voy a tener que subir de nuevo, creo que era por acá. Sí, por este lugar. Menos mal que me acordé, boludo. Ya me iba a tirar para poder saltar arriba de un edificio. ¡Vale, flaco! Bien, ahí cuando se me agarran las taminas, si quedo colgado en el saliente, el tipo no se cae. Si hubiéramos aprendido la otra habilidad. De a poquito iremos aprendiendo todas las habilidades y como siempre, bueno, veremos cuál es más efectiva que las otras. Allá enfrente hay un sobreviviente. No sé qué movidas con este flaco. No puedo hacer zoom, ¿no? Pero me está diciendo ahí arriba, etiquetado, que es un sobreviviente. ¿Para dónde estoy mirando? Estoy mirando para allá. Bueno, acá tenemos más cosas. La tienda esta no la looteé. Tendríamos que haberla looteado fuera de cámara. Quiero hacer una de estas por lo menos en un episodio para ver cómo es la movida. Ya vimos en el episodio pasado, el tutorial me estaba diciendo que podemos agarrar loot especial o loot bueno para crafteo de modificadores de las armas. Y que de día está plagado de zombies y que es recomendable explorarla de noche. Capaz que hoy no vamos a dar una vuelta por ahí. Nos queda pendiente este convoy que en el episodio pasado llegamos a lootear dos convoy de los tres que hay en ese lugar. Capaz que lo hacemos hoy, no tengo ni idea. Lo primero que voy a hacer es ir hasta ahí. ¿Qué quiere ese desgraciado que está ahí? Si me tiro de acá me toco todo, boludo. ¿No? ¿Cómo carajo llevo hasta allá? Pará, pará. Vamos a intentar bajar de una forma más efectiva. A ver. Ah, por acá. Mirá. Ahí para el techo este. Park out contigo. Y acá creo que puedo escalar. ¿Y eso que tiraron allá arriba? ¿Tiraron una bengala allá arriba? ¿La vieron? Vos, lento tu hermana, flaco. Dejá de putearme, loco. ¿No ve que estoy intentando llegar a donde estás vos, pelotudo? ¿Dónde está el lento? Este es el lento. ¿Qué querés, imbécil? ¿Lento? ¿Cuál es tu problema? Tal vez me equivoque. Y seas más rápido que un cohete. Eso lo veremos. ¿Qué balbuceas? Una apuesta. Una carrera hasta el techo. Apuesto a que puedo llegar antes que tú. No. A menos que tengas miedo de perder. No te culparías si lo tuvieras, lento. ¡Mierda! ¡Fuck! ¿Qué hacemos? ¿Aceptamos? ¿200 qué? Pará, no, no, no. Negarse. Lo siento, colega. No tengo tiempo para jugar. Ah, te da miedo. ¿No lento? Pará, pará, pará. ¿Pero 200 qué estás apostando? No, no. Ese problema doble. ¿El T mantiene presionado para qué? No llega a leer, boludo. Pasa muy rápido los textos, boludo. Ah, tiene luz ultravioleta acá. Bien. Me gusta. Esto lo podemos usar como suena segura también. Mirá las luciernas acá. En el primer contacto. En el primer contacto pensamos que eran cosas para lutear y eran tipo luciernas en los pastos. Pará, porque este me está apostando 200. ¿Qué mierda? ¿200 monedas de estas? Yo no veo que haya una moneda para comerciar adentro de lo que es el juego. Acá abajo me está diciendo que todo esto es válido o estimativo a 1600 de monedas. Probablemente esta es la moneda de cambio en el juego. Ay, mirá, boludo. Tenemos 209 monedas tenemos. Probablemente estas monedas las use como moneda de cambio. Más allá de que las podemos usar para tirar y distraer a los enemigos. Ya me estaba oliendo de que estas son unas monedas que podemos usar dentro del juego. Voy a hacer una copia de seguridad de lo que es la partida. Quiero probar esta mecánica, a ver qué onda. Porque si vamos a gastar 200 monedas y pierdo la apuesta, estamos en el horno. Bueno, después tenemos que seguir looteando y se me complica. ¡Pronto! Igual no estoy seguro que la copia de seguridad de una partida guardada me restablezca todo lo que perdemos. No estoy seguro. Pero si perdemos la apuesta, intento cargar esa partida y vemos qué sucede. ¿Reuniste a Gallas o qué? ¿Listo para correr? ¡Dale, imbécil! Te voy a tapar el orto. Ah, seguro que no te voy a tapar el orto, pero bueno. Claro, me vendría bien un poco de dinero. Así se habla, lento. ¿Listo para mostrarme lo que tienes? ¡Uy, papá! Primero, corre por la vieja zona oscura del S ahí y llega al techo. Sigue la señal. ¿Qué? ¿Qué señal? Mierda. Sí, eso mismo pregunto. ¿Qué señal, boludo? ¡Pará, boludo! ¿Para dónde tengo que correr? ¿Es allá? Primero, la conciencia de tu hermana. ¿Son esas señales? No, no son estas señales, boludo. ¡No, no, 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 no! ¡Luteátelo ya que está, boludo! Pero, ¿para dónde están las señales, boludo? No me explico. ¡Ah, estas son las señales! Pero, la conciencia de tu hermana. No sé para dónde tengo que correr, boludo. ¡Pará, poné el mapa! No está muy claro el tutorial, hermano. ¿Para dónde carajo tengo que correr? ¡Esto es una señal! Probablemente sea una señal, pero no sé para dónde tengo que correr. ¡Pará, voy a leer el tutorial, a ver de la misión, a ver si está por acá! Acá encontré la misión, y es una misión secundaria, evidentemente. Dentro de lo que es la categoría de misiones. Hay muchas misiones principales, tenemos cuatro en total. Y esta está etiquetada como que el flaco este que me acaba de desafiar. Un tipo me retó a una carrera. Era tanto el fanfarroneo, así que decidí bajarle los humos. Participar de la carrera, entra en el área oscura. Si voy al mapa, está para allá. O sea que voy a tener que ir para allá. ¿Me tiro? Sí, acá. La lámpara esta. Fíjate acá. Corre. Vos corré, loco. Área oscura. No sé si es por abajo o por arriba que tengo que ir, boludo. Subí, 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 subí. Que veo que hay muchos enemigos arriba, boludo. Subí, pelotudo. Corre, 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 corre. Allá hay otra marca más, mirá. Otra marca más amarilla y verde en el piso. ¿Me tiro acá así? A huevo, me tiro. Vamos. ¡Oh! Y me rompí las rodillas, boludo. Menos que tengo una habilidad que me protege del daño, boludo. La persecución ha comenzado. ¿Qué persecución? La que la voy a comer doblada, boludo. ¡Fa! No. Pará, problema doble. Esa es la misión que tengo que hacer. ¿Y dónde se metió el flaco? Está al lado mío, loco. ¡Fa! ¡Fa! No me queda claro cómo funcione esto. O sea, acá al lado tengo... Ah, tengo para activarla de vuelta. ¿What? El T. No sé qué onda, boludo. No entiendo cómo funciona. Bueno, ahí seleccioné de nuevo la misión, pero no me está... No me dice acá en el costado que tenemos que correr hacia algún lugar. Me dice, acepta la misión... Acepta la apuesta del parkout. Y el flaco no está. ¿Qué? La fallamos, entonces. Ahora, no entiendo qué monedas usó, boludo. Si voy a inventario, mochila... Tengo con 1.600 monedas, sigo con 1.000... No, 1.040. Sí, creo que perdimos plata, boludo. Pero no tenía 1.600 monedas yo. Favo, no, no. Eso no lo estoy entendiendo. ¡Ah! Acá arriba, dinero del viejo mundo. Acá 202. 302 tenemos. Recién acabo de ver dónde estaba la plata, boludo. Bueno, el loco no apareció. Se fue. No está la luz ultravioleta. No hay nada. Así que probablemente tengo que campear esta zona en la próxima noche para poder encontrar esa misión, boludo. ¡Qué verga! Bueno, perdimos una misión. No tenía muy en claro dónde carajo tenía que correr, boludo. ¿Qué querés que haga? Voy a intentar ir a lutear este camión que nos quedó pendiente de lo que fue el episodio pasado. Tengo que estar... A ver, dejame chusmear los ejes por acá arriba. Agáchate. ¿Es ahí abajo? No. ¿Aullador? No, no, no. No quiero saber nada con los aulladores. Allá enfrente está, boludo. Se está plagado de zombie y seguido de largo. Porque luteamos el camión grande ese. El camión blindado. Ay, mierda. Qué cagazo. Estoy escuchando barrios. No, hay un aullador, boludo. No, no, no. No me voy a meter ni en pedo ahí, boludo. Me queda pendiente, si mal no me equivoco, este camión. O probablemente se me haya respawneado todo el loot adentro de lo que es el contenido de estas cuestiones. Voy a intentar ir de día a ver qué onda. Porque estos tres camiones son los que tenemos que lutear para poder desbloquear esa cuestión en el mapa. No me interesa. Está lleno de aulladores por todos lados. Pero por todos lados. Qué desastre. Vamos a mirar a dónde carajo vamos. Esta es una tienda que, como les digo, nos quedó pendiente en el episodio pasado. Esta es la misión del loco del parkout. No la voy a hacer porque en realidad el loco no está ahí. Vamos a batillar esta misión acá. No es una misión, es una tienda. Quiero meterme, me lo estaban recomendando que tengo que meterme de noche para poder lutearla. Así que vamos a ver a ver si encontramos algo lindo ahí adentro. Bueno, la acabamos de comer de vuelta. Me detectó un aullador. Básicamente me mataron una oleada de enemigos. Y respawneé en este lugar. Está bueno porque cada vez que morís respawneás en el último punto que activaste es algo importante. Así que está bueno para tenerlo en cuenta. Si queremos respawnear algún lugar rápido, hacemos eso. Acá abajo está la tienda. Casi me caigo. Tengo que detectar si hay algún aullador acá en la vuelta o no. Hay muchos zombies, boludo. Y ya lo desperté a todos. Qué imbécil. Ahí está la entrada de la tienda. Ay, pica. Qué carajo. Vamos a ver si podemos agarrarlo por otro lado. Abajo mío está la tienda. Sí, abajo mío. A la izquierda. Un poquito a la izquierda. ¡Loco! Está lleno de zombies por todos lados, hermano. ¿Por dónde mierda puedo entrar ahí vos sin que detectara a nadie? Ah, mirá. Por acá puedo entrar. Creo que adentro ya estuvimos en algún momento. Sí. ¿Hay enemigos acá? No creo que haya nadie. Looteamos rápido. Ya esto lo looteé, creo, en el episodio pasado. Pero se ve que... Está. El loot respawnea, ¿no? Tiene sentido. Si no estamos todo el... Si no respawneara, boludo, ¿sabes lo que? Nos perdemos todo el loot que haya en la vuelta. Hay un zombie acá. Bonificación nocturna. ¡Oh! Subimos otro punto de habilidad. Ah, allá hay un zombie, mirá. Pará, pará, pará. Voy a lootear esto acá. Dale, flaco. Y lo agarro por la espalda. Si puedo. ¿Y esa alarma? Pará, eso me dio un punto de habilidad. Habilidad, habilidad, habilidad. Inventario, fabricación, habilidad. No, no me dio. No sé qué bonificación fue eso. Hay algunos zombies que por atrás no los podés matar. Ese es un rango 2. Este cuando lo intente pegar... O sea, lo intente matar a Sneaky. Se va a defender. Y no lo voy a poder neutralizar. No sé por qué. Se ve que tengo que tener un mínimo de nivel para poder atacarlos por la espalda. Se ve en el alud del día, boludo. No me voy a dar el tiempo para llegar a la tienda. Mirá, ya tenemos para tirarnos. Tirate, dale, dale. Tirate. No pasa nada. Esto no me hizo daño. Hay un zombie acá, loco. ¿Y la tienda dónde está? Está allá en la entrada. Sigo un poco de largo. Salí acá, mamadera. Pará, vamos a meterlo rápido en la tienda a ver qué pasa. No es acá la tienda, boludo. Acá es la tienda. Agachate. ¡Boludo! Pero... ¡Qué movida! ¡Boludo de noche, me dice! Pero ya... ¡Ya amaneció, boludo! ¡Para, hermano! Pasa volando. ¡Ay, mierda! ¡Mierda! Me quedé trancado, boludo. No puedo salir. ¡Corre! ¡Y pica, por favor! El personaje se queda agachado, boludo. No sé por qué, vos. Zombies. Sale de acá. ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Y eso? ¡Subí, idiota, dale! ¡Subí! ¡Bien! ¿Qué es ese loco? Está marcado. ¡Oye, lento! ¡Por aquí! ¡Lento! ¡Sí, te amo, lento! Me parece que está loco del desafío de vuelta ahí. Me están gritando lento. ¿Qué onda con este? ¿Lo tengo que matar? ¡Qué mierda de velocista! ¿Mierda de velocista tu hermano? ¡Toma! ¡Mierda de velocista, veis! ¡Se lo estoy partiendo del medio, boludo! ¡Toma! ¡Déjale vuelta! ¡Dale que lo matamos! ¡Dale que lo matamos! ¡Toma! ¡Bandido capturado! ¡What the fuck, boludo! Me quedé capturado. Lo mataste, boludo. No sé qué fue eso lo que acabamos de hacer. Atrajimos la atención de todo el mundo, boludo. ¿Qué carajo fue eso? Ojo, había al lado de uno. Y ahí... ¡No, no, no, no! ¡Vámonos a la mierda! Me parece que estaba loco del parkour de vuelta. Porque me estaba cagando a pedo ahí como diciendo... ¡Oh, lento, 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 lento! ¡Qué lento tu hermana, pelotudo! Acá puedo subir, mirá. ¡Hicimos una misión de pedo ahí! ¡Hicimos una misión de pedo! ¿Dónde está el lento? ¿Tiene que estar acá? ¿O ahí arriba? Ah, acá arriba, mirá. ¡Ahí está de vuelta, boludo! Apareció mágicamente. ¡Oh, hermano! ¡Pará! Voy a investigar internet a ver cómo mierda es esto. Porque capaz que tenemos que ir... No, no voy a investigar una mierda. Vamos a pegarnos la cabeza contra la pared. ¿Reuniste a gallas o qué? ¿Te tengo que apostar de vuelta plata? Sí, dale. Dale. Eh, apostar, dale. Claro, me vendría bien un poco de dinero. Así se habla, lento. ¿Listo para mostrarme lo que tienes? Lento tu hermana, pelotudo. Primero, corre por la vieja zona oscura del S ahí. Y llega al techo. Sigue la señal. ¿Qué? ¿Qué señal? Aparte ahí el sorete se desaparece. Salte, vamos. Eh, objetivo secundario. Ahora, si aparece el T. Entra en la zona oscura. Bueno, me está mandando de vuelta para aquella zona. Probablemente no es que tengo que salir corriendo ahora como un pelotudo. Sino que tengo que llegar hasta ese lugar y después ahí ver qué onda. ¡Y ahí, boludo! Es lo que quiero lutear ahí abajo. Está lleno de zombies, boludo. No quiero saber nada con eso. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Uh! Parkout. ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Desafío de parkout. ¿Es esto? ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Golpe en el suelo! No, esto es otra cosa, boludo. No, 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 no. Cancelar. ¿Con cuál? Con el X. Sí, pronto. Ahí arriba estoy escuchando que hay bandidos. Sí, hay bandidos. Olvídate. Pará, ¿por dónde puedo agarrar acá para llegar hasta allá? Salte por acá. Vamos a la marca de la misión que está relativamente lejos. Y vamos a ver a ver qué encontramos. Bueno, en teoría estamos enfrente del objetivo. Ahora, no me queda claro si esto tenemos que hacerlo de noche o de día. Si el flaco apareció de vuelta de día, ¿quiere decir que podemos activarlo de vuelta? Pará, pará, por acá no. No me falta que haya bandidos acá. Pará, que es abajo. Mierda, ¿qué hay acá arriba? Hay mucho nuevo, cosa nueva para explorar en este juego, loco. Esto es una especie de búnker. Está todo sellado. Sí, esto se puede entrar. No, es una especie de generador. No, ¿qué generador, boludo? Esto tiene el símbolo de radioactivo. ¡Uy, boludo! No se puede entrar. Esto es algo. Esto es algo. No sé qué será, pero es algo. A ver, el desgraciado está abajo mío. Ay, mierda. Pará, 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 pará. Claro, porque estamos en una zona de cuarentena o algo. El loco me dijo que tenía que entrar en la zona oscura de sí, sí. S-C-I o C-S-I, algo así, que es la llave que tenemos también. Bueno, vamos a tirarnos por ahí a ver qué pasa. Me rompí las rodillas. Curate, pelotudo. Menos mal que tenemos una habilidad y que nos protege de las caídas, boludo. Pará, capaz que estamos usando mal la habilidad. Capaz que tengo que apretar con la tecla. Claro, la estaba fallando yo. Tengo que presionar control casi antes de tocar el piso. Entonces el loco hace como un giro en el piso y evitamos el daño. Mal yo, mal yo. Estaba usando mal la habilidad. Bueno, acá en teoría tengo que meterme. Ay, papá. Ay, papá. Y esto debe ser una fracción de todos los zombies que están acá adentro. Ay, mijito. Acá no creo que haya nada para lootear. Ojo ahí afuera, acá hay zombies. No quiero ya. ¿Qué carajo? Hizo un ruido como de cosa rara. A ver, loco. Fuck. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que correr? Seguimos las marcas. Salta, 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 salta. Salte, salte, salte. Mierda, me equivoqué. Por acá. No sé si tenía que llamar la atención a todos los zombies, boludo. What the fuck? Mierda, mierda. Ya la comí. Evidentemente la arranqué para el orto. Capaz que tenía que hacerlo sneaky. No tengo ni idea, boludo. Bueno, llegamos de vuelta a la misma zona. Acepté de nuevo la misión del flaco que estaba ya parado en la azotea. Estoy de vuelta. Bueno, me tiré de vuelta de allá arriba. Me toqué toda la vida. Vamos a curarnos de vuelta, boludo. Estoy gastando vendas en esto al pedo. Al total pedo. Ahí estoy full vida. Y no me queda claro, boludo. Porque en realidad acá los zombies yo los veo que están despiertos. Voy a pasar corriendo y se van a despertar de vuelta todos, loco. Vamos a intentar hacer la sneaky, a ver si podemos. El tema es que no sé si es con tiempo. ¿Con tiempo esto? Objetivo actualizado. Llega al techo. Está, no tengo tiempo. Claro, soy un idiota barba. Pensé que tenía tiempo, boludo. Tengo tiempo, sí. Mirá. Diez minutos y pico. O eso es el tiempo de que tengo que estar en la oscuridad. Que no tengo que estar en la oscuridad, mejor dicho. No. No, 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 no. Tengo que pasar corriendo por ahí, boludo. ¿Puedo saltar por acá? ¿Ah? ¿Puedo subir ahí? No, no puedo, boludo. Ya se despertaron todos los zombies, boludo. Vamos, pero de vuelta a ver qué onda, boludo. Porque evidentemente esto es algo. Tengo que pasar corriendo. No puedo pasar, boludo. Podría pasar ahí. ¡Salté! No, no subí, boludo. Pará, pará, por acá. Subí, dale, pica. Ay, loco. Qué complicado esto. Bueno, me emperré con esta misión, loco. Me emperré porque no tengo muy en claro cómo carajo avanzar ahí adentro. Evidentemente llegó a ser parkout. Pero no me queda claro cómo. Este loco no se va de acá, boludo. Ya descubrí cómo bajar del techo sin tocarme. Hay una especie de varanda acá para secar la ropa. Te tirás de ahí arriba para acá y después podés saltar para allá. Ahora, el tema es que está esa gente ahí rompiéndome las pelotas. Bien, no me toqué. Vamos a pasar agachados a ver si puedo. Creo que me van a detectar igual. No me detectan. No estoy seguro si la linterna la detectan esta gente, boludo. Sí, me dio aquel, boludo. Vamos rápido. Dale. Vamos a pasar para acá. Pasamos rápido. Pasá, dale, boludo. Ya me tocaron todo, boludo. Ya me tocaron todo de vuelta. Ya me tocaron todo de vuelta. Pará, este imbécil. No se para, boludo. Voy a tener que desactivar esa tecla de cuando apretás control que el tipo se quede agachado. Porque no, vos. O sea, ahí está de vuelta el pelotudo. Me rompe soberanamente las pelotas que el guacho cuando yo le doy para que salte. Salta y se queda agachado. Y cuando le doy a correr, se queda quieto. Vos, imbécil, te estoy diciendo que corras. A ver, acciones no. Movimiento, acá. ¿Mantenésse agachado? No, no te mantengas agachado. Mongólico. Por suerte este loco se mantiene acá y podemos activar siempre la misión de nuevo. Vamos de vuelta para allá. En este episodio voy a pasar esta misión. No sé cómo mierda la voy a pasar, pero la voy a pasar. Claro, me vendría bien un poco de tiempo. Bueno, acaba de suceder algo, no sé qué onda. Cuando quise corregir lo que son los controles, confirmar que se guardaran, se crasheó el juego. Me bajó la plata a 118. Teníamos 306, si mal no me equivoco. Y evidentemente no puedo aceptar lo que es la misión porque este loco me está pidiendo 200. Está, no sé qué pasó. El juego se crasheó y la cagamos. Es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, esa misión quedará para un futuro. No tengo ni idea, boludo. A ver, hay muchas más cosas para hacer. A medida que vayamos avanzando, como les digo, en el juego, vamos a ir intentando completarlas. Tenemos misiones secundarias y misiones principales. Misión de historia, la única salida, no. A ver, voy a ir a aquel encuentro. Hay un encuentro acá abajo. No sé, está al lado de una tienda. Vamos a ir a encontrarnos ahí a ver qué es lo que vemos. Hay una tirolesa. No quiero tirarme por acá, boludo. Ya me rompí mucho las piernas. ¿Puedo escalar ahí? Sí, puedo escalar. No hay nadie acá. ¡Otra vez me resetearon los controles, boludo! No sé qué pasa con este juego, loco. Tengo el C. El C seteado de vuelta para poder agacharme. No sé qué le pasa a este juego cuando salís. Bueno, en realidad se crasheó. Capaz que por eso no guardó los controles. Pero ya nos pasó con el primer contacto. Que salí del juego y entré para grabar los episodios que estamos haciendo. Y se resetean los controles, boludo. ¿Qué mierda le pasa a este juego? Pronto de nuevo. Juego de mierda. Ya me está frustrando que no me guarden los controles, eh. Voy a tener que investigarlo después fuera de acá para ver qué onda. Ahora sí, de vuelta. Ahora bien. Estamos perfectos. Seguí haciendo parkour, flaca. A ver si le puedo pegar una patada a esta. No. No me dio una patada. ¡Mua! ¡Mua! Está etiquetado como level 3 ahí arriba, boludo. Se ve que tengo que subir alguna habilidad o algo para poder hacerle daño o one-shotearlos. No me están dejando. Acá no puedo escalar. ¿Puedo subir o no, boludo? Sí, puedo subir ahí al borde. Bueno. A ver ese encuentro. ¿Qué es lo que hay, boludo? Probablemente haya otro bandido de los que matamos ahí muy de pedo. Mierda. Dio una patada sin querer. Sí. Tiene que haber otro bandido. ¿What the fuck? Pará, 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 pará. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una bolsa de piña, boludo. Ahí hay algo, boludo. Pará, pará, pará. A ver si puedo saltar para allá. A ver si no me toco. Son bandidos. Deben ser bandidos eso. Ese golpeteo. ¿Y eso? Neidrop. Estoy escuchando un golpeteo ahí adentro. No sé qué onda. Pará, ¿acá hay una tienda? No, no. No me voy a meter ahí, boludo. Acá debe ser que tengo que matar a tres bandidos. Vamos a intentar agarrarlos medio sneaky. Bueno, a ver, pará. Sí, son tres bandidos, sí. Vamos a intentar matarlos, a ver. Quitó, 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 quitó. ¿No me detectó? ¿Está de espalda? What the fuck, boludo. Hola, ¿cómo te va? Eh, el C. Me está defendiendo el otro, boludo. Oh, ¿qué pasó? ¿Es un airdrop? ¿Qué es eso? Maté a uno, boludo. ¿Cómo lo maté? No sé. ¡En tu cabezazo! Venga, venga, venga. ¡Miau! Chau, pelado. Vení, vení, flaco. ¡No! Me mataron. Yo no lo puedo creer, boludo. La veníamos haciendo bien. Me guanchoteé a uno, no sé cómo mierda me lo guanchoteé, pero me lo comí crudo. Vamos de vuelta para ahí, los quiero matar. Había un contenedor para poder lootear. Bueno, gente, el juego se volvió a crashear. El juego no guardó el setting. Estuve investigando un poco en internet y hay un temita con el juego, con Windows 10, que no guarda el setting. No sé por qué poronga pasa eso. Estuve probando algunas soluciones y ninguna solucionó el problema. Voy a tener que adaptarme entonces a los controles básicos de lo que es el juego. Y me rompe soberanamente las pelotas. Pero bueno, voy a tener que adaptarme, como les digo, a los controles que trae el juego por defecto. No puedo solucionar el problema. Voy a intentar, después de terminar este episodio, arreglar el drama. Pero me parecería de que no hay solución. Me crasheé al juego, boludo. Estoy en el menú principal. Cada vez que entro a controles y cuando estoy en la partida, le doy click al 3 para pasar al siguiente menú. Me crasheé al juego, me lanza al escritorio. Tengo que entrar de vuelta al juego. Configurar todas las teclas de nuevo. Me rompe las bolas, literalmente, sinceramente. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Hay una tecla en particular que quisiera usar cambiada. ¿Dónde está? El instinto de supervivencia. Este mismo. El instinto de supervivencia. Quiero cambiar al alt. Esa es la única que quiero, boludo. Porque es la que me queda más cómoda, boludo. Y bueno, no sé, boludo. Vamos a tener que jugar con el resto de las teclas con predeterminada. Es una verga, boludo. Porque está todo esparcido por todo el teclado y es re incómodo. Es muy incómodo, boludo. Ya que el agacharme que sea el C. Ya literalmente me rompe las pelotas. Y bueno, como les digo, voy a intentar solucionar este problema que tengo para el próximo episodio. Si no puedo, bueno, como les digo, usaremos las teclas predeterminadas. Capaz que spawneé a un Frenter loco del parkout ahora. Igual no tengo plata, ¿no? Así que me la meto en el orto de la misión, sí. Plata no tengo. Sí, 118. No tengo plata. Pero la conciencia de tu hermana. No te puedo pegar una piña porque está, está. O sea, estoy en modo tipo hablar contigo. Vamos a intentar llegar de vuelta hasta allá a ver qué onda. Eh, fa, tengo todas las teclas cambiadas de vuelta. Es una verga, es una verga. Ahí está la vuelta del zombie de hoy. Me rompí las rodillas. Qué carajo. No, no, me rompe literalmente las bolas tener las teclas cambiadas. Pero bueno, es lo que hay, gente. Hay que adaptarse a lo que tenemos. Vamos de vuelta para la zona donde estaban los tres bandidos para así a ver si los podemos atacar. Bueno, creo que los locos no están. Estoy en el mismo edificio donde estaban hoy los guachos esto. Mirá, y ahí no está la marca que estaba hoy. Acá había un círculo amarillo hoy. No tengo muy en claro qué onda, Olu. No están los bandidos de acá arriba. Estaba acá el airdrop. No sé si era un airdrop o qué onda, pero estaban acá arriba. Bueno, acá está el coso de cuarentena. Ahí abajo está la entrada de lo que era la misión de hoy. Fá, vos, está... Acá hay algo. Ah, esto es para esconderme, claro. Está complicado esto. Está complicado, loco. Se me está complicando con cosas simples vos, pero bueno. What the fuck? Mirá, estos son cosas para lutear. Venga, venga, venga. ¿Qué más? Estos son paneles para hacer este... No, miel para poder hacer la... ¿Cómo se llama? Las vendas. Esto es lavandina, creo que. O no me acuerdo que miera lo que estábamos luteando hoy. No hay nada más. Acá hay otra planta más. Y arriba hay algo. ¿Qué es eso? Ah, otro. Esos son plumas. Bueno. Los bandidos desaparecieron. Ah, están allá ahora. No creo que sea ese el mismo. Para mí es otra misión esa. Eso debe ser otro bandido más que tengo que matar. Voy a intentar llegar hasta ahí a ver si puedo. No me sale lo que es la cuestión esta para poder no recibir daño cuando salto. ¿Dónde está? ¿Está ahí atrás? ¿O se fue corriendo? ¿Tiene que estar ahí atrás? Ah, se fue caminando. Debe ser otro bandido más que tengo que matar de esos. A ver, con el cachito. Agachate. Agachate, te dije. Ah, se fue capturado. Vamos a hacer una cosa. ¡A huevo! ¡Vamos! ¡Mua! ¡Mierda! ¡Tu boca! ¡Tu boca! ¡Tu boca! Son rango alto, boludo. Tienen un 2 arriba. Uy, me la dio. Me tocan una de más y me matan. No puedo adaptarme a las teclas nuevas a esta. Es muy frustrante. Es muy frustrante. Volvimos a aparecer de vuelta en la cama. En el punto que habíamos asegurado en el episodio pasado. Acá enfrente tengo un dot de una misión. Calculo yo que es una misión. Problema doble. Ah, este es el loco del park out. Ese es el loco del park out. Problema doble era como se llamaba la misión que teníamos para hacer. Está medio complicado jugar con los controles para terminados. O sea, no me gusta. No me gusta que me obliguen a jugar con eso, boludo. Es como que vos, loco, no seas malo. Yo lo juego como mierda, quiero este puto juego. No me obligás a cómo querés que vos jugara. No, no, no puedo cambiar la tecla, boludo. Me estresa, pero desobernamente. Voy a intentar llegar a la... Al convoy. Este es el idiota que me está gritando acá. Chupate una poronga, pelotudo. Subí, dale. Suba. Sí, estás acá arriba. Chupate una poronga, pelotudo. Voy a llegar a... A intentar llegar al combo y a ver si puedo. Que nos queda... Bueno, en su momento nos quedaban tres vehículos por lootear. El tema que acá veo que hay una tonelada de zombies, evidentemente. A ver, flaco. Un minutito. Esto no sé qué carajo es lo que me da, pero agárralo. Está lleno de zombies, boludo. Vamos a pegarle esto acá. Ahí tenés. Vamos. A ver si explotan. Ahí murieron muchos zombies. Me alegro. Igual queda alguno. ¡Oh! Escucho algo que explota ahí. ¡Uy! Había otro más que explotó. Bueno, veo que hay mucho... Se prende fuego. Se prende fuego, boludo. Sí, se están prendiendo fuego, boludo. Bueno, salió bastante efectiva, por lo menos. No sé si tan efectiva. Veo que viene mucho zombie. ¡Ya se apagó el fuego! ¡Oh, no! ¡Hola! ¿Cómo te va? Está para allá vos, pelotudo. ¿No le puedo pegar? ¡Ah, claro! Porque cambié la tecla de mele, boludo. La recalcada de tu hermana, boludo. ¿Cuál es la tecla para pegar mele, vos? La G, la H. La concha de su hermana con este juego de mierda que me obliga a usar las teclas predeterminadas, loco. ¡Ele! Acá tenemos la tecla de patada. Era ele, carajo. Dale. Salí de todos los menús. Y va a venir una tonelada de gente por todos lados, evidentemente. Vaya para allá. Vaya. Bueno, si sigo haciendo eso, les voy a... Reciben daño, así que no me estresen. Va para allá. Hay mucha gente acá en el barrio. Pero voy a intentar matarlos a todos para lootear estos tres vehículos que están acá. Y poder agarrarle todo el loot que tiene adentro que... Bueno, la primera vez que los looteamos agarramos dos armaduras, ¿no? Sirvió. Así que vamos a intentar limpiar toda la zona. Bueno, me están quedando algunos nomás. Creo que quedan estos dos. Y hay dos más del otro lado que no se enteraron que estoy acá. Ah, están piñendo. Se enteraron, sí, que estaba acá. ¿Qué pasa, vamos a ver? Aparte les estoy pegando con un palo de mierda, boludo. En vez de poner una arma buena... ¡Salí de acá! ¡Ah, mierda que te parió! Salga. Piña en tu boca. Subí la estadística y la estamina, dale. ¡What the fuck! ¿Me quedé sin arma? ¿Qué onda? Pará, 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 boludo. Inventario. ¡What! Me quemé casi todas las armas, boludo. 15. Esta hace 25. No, no quiero gastar esa. La de 19. Ahí arriba. Y esta... 17. Boludo, el arma azul hace menos daño que... Dos blancas. Cualquiera. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es cortante, me gusta. Hay chance de poder, este... Descuartizarlo, calculo yo. ¡Alto, guacho! Ahí tenés, pelotudo. Agachate. Bueno, creo que no queda nadie. Creo que no queda nadie. Vamos a lootear todos los cuerpos rápido. Pronto. Creo que está pronto. Y vamos a lootear de vuelta todo esto. A ver qué onda. Porque probablemente acá haya respawniado el loot. A ver. Ahí, ahí, ahí. ¡Uy, boludo! La empocaba dura. Lootea todo rápido. Pica. Rápido. Sí, respawnió el loot. Venga, 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 venga. Rápido. Tengo tres camiones para poder lootear acá. Ahí hay más gente, boludo. Vamos. Esta. La vez pasada explotó algo en la distancia. Y me llamó la atención a todos los zombies, boludo. Hay un poquito más para abajo. Un poquito más para abajo. Ahí, bien. Vamos. No estoy perdiendo ganzúas, boludo. Si se rompe la ganzúa, evidentemente la pierdo, ¿no? Pronto. Me falta este de acá atrás. Eso fue lo que pasó, boludo. No sé qué onda, boludo, con eso. Explota algo y... ¡Subí, boludo! Gracias. Suba, 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 suba. Anda para allá. Vaya para allá. Exactamente lo que pasó la vez pasada que intentamos lootear todo esto. Pasó lo mismo, boludo. Otro mío no hay nadie. Va para allá. Igual les estoy haciendo daño, boludo. Les estoy haciendo daño. Sin gastar las armas, boludo. No me está pegando nadie. Boludo, acá hay zombies alrededor mío. ¿Se van? Escucho un zombie ahí atrás, boludo. No sé qué es lo que explota. Aparte vengo todo sneaky. Ah, ahí atrás hay un zombie, pero no importa. Se fueron. No, aquellos allá, boludo. Se acaba de matar uno tirándose allá arriba. Vamos a intentar a ver si puedo lootearlo sin llamar la atención de los zombies. Dale, dale, dale. Dale, boludo. Hola. Mierda. Mierda. Voy a tener que matar a estos. Evidentemente. Porque ya veo que me van a venir a romper la pelota. Allá no hay zombies. Dale, 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 dale. Bien, me llegué a curar. Vamos. Vamos a matar a estos tres, que son los únicos que están rompiendo la pelota acá. Sin muchos problemas. Pasaron a la mejor vida. Venga para acá. Dale. Espero que no explote nada más ahora, boludo. Pasó exactamente lo mismo que la vez pasada, boludo. Explotó algo ahí y llamó la atención de los zombies. No sé qué onda. A ver. Ahí, ahí, ahí. Un poquito más para arriba. Un poquito más para arriba. Bien. Vamos. Bueno. Luteamos todo este combo y al fin, boludo. Lutee, lutee rápido. Bien. Y los zombies que aparecieron, no sé qué onda. Salieron de abajo del piso. Qué onda. Bueno, gente. Vamos de acá por acá. Voy a tener que... Ah, mirá. Más flechas. Probablemente en algún momento me den algún arma de rango. Porque estoy luteando flechas del piso. Y varias veces agarré en el entorno. Vamos a tener que ir hasta la... ¿Cómo se llama? Hasta la zona esta donde está la cama. Como le digo, para poder dejarla por acá. Mirá todo el look de acá, boludo. Lento tu hermana, hermano. Dejame decir lento. Oh, qué pesado este loco. Me va a tener que subir hasta acá para pegar un salto hasta la cama. Y este idiota que me sigue bardeando me tiene la pelota por el piso. Dale, dale, dale. No, no, no te caigas. Me caí. Vamos hasta ahí arriba. Y dejamos el episodio por acá, gente. Llegamos. Llegamos al fin, loco. Qué la parió que costó un poquito. Me está estresando el tema de los controles. Sinceramente, me dan hasta ganas de pegarle una buena desinstalada al juego. Y terminar la serie a cabo. No puede ser que no pueda arreglar esa cuestión. Vamos a intentar arreglarlo, como les digo, para el próximo episodio. Ahora la vamos a dejar por acá. No hicimos mucha cosa productiva. No entiendo por qué carajo me sigue mostrando que tengo para lootear cosas acá, boludo. No entiendo, boludo. Si lo acabamos de lootear todo. Bueno, se ve que me faltó alguna cosa para agarrar. Veré de hacerlo fuera de cámara. Gente, la dejamos por acá. Un episodio bastante conflictivo hoy. Bastante conflictivo. Se me cayó el juego tres veces en total. Descubrimos que no se guardan el setting de los controles. O sea, vamos a intentar arreglarlo. Misión que salió ahí media conflictiva. Perdimos plata. Perdimos plata. 200 monedas de oro. Es una cantidad enorme. Igual llegamos, ¿no? Looteando lo que es el mundo. Tenemos ahora 222 monedas. Pero no tengo ni idea cómo carajo completar esa misión. Vamos a ver en el futuro de intentar completarla de vuelta. Veremos qué onda. Si les gustó el episodio de hoy por todos los conflictos que tuvimos. Un buen like a Motocity abajo. Cualquier pregunta lo que quieran hacer. Abajo, como siempre, le doy una respuesta. Suscríbete al canal para no perderse un capítulo de esta nueva serie. O la serie que publicamos habitualmente. Los directos los viernes y domingos. Tento a la pestaña de la comunidad. Que es donde se avisa todas las noticias. Inclusive cuando empiezan los directos y cuando son. Pestaña de la guaya de YouTube. Y después las redes sociales, gente. Le mando un abrazo grande. ¡Woo! Y nos vemos en la próxima. Abrazo, Gato, amigo. Que pasen lindos. Hasta luego.